...en el verde, pero las polémicas despertaron que muchos empiezan a señalar y digan, ¿sabes qué? Esa lesión no es tan real. Esto dicen los participantes. Estoy con gastritis, me siento mal, en la coreografía me perdí, casi me caigo porque me bajó la presión. Es que siempre hay algo, o sea, pero justo, Paula estaba peor que Mayra y de repente ahora tenía que jugar Mayra, entonces estaba mal y la tuvieron que inyectar. Siempre lo mismo, los rojos siempre tienen problemas. Tenemos casi todo el equipo rojo que tiene lesiones y no puede participar. Todos tenemos algo y son muy pocas las personas que pueden jugar. Están todos lesionados, está todo bien, nosotros también estamos lesionados y sin embargo seguimos jugando. Buen golpe se dio, ahí lo vemos de nuevo. Claro, pero está bien, va a seguir jugando. No, sí, sí. ¿Qué iban a decir no? Porque vos, porque claro, porque la ponen a Flor de reemplazo. Y si fuera la única persona que quedó. A ver, ¿quién llega primero? Ligera ventaja para Flor Viña. Hay una ligera ventaja para Flor. Tiene que ganar el punto, el verde, para ganar el día. Si no, el rojo se lo empata. A ver, ¿qué sucede? Y es... ¡Campada! ¡No! Siempre, siempre, alguna cosa inventa para... No pasé por al lado y escuché a Congo y a mi cabela diciendo, claro, porque Mayra está mal y se hace la que está mal, mirá, si está re bien. A mí, que no me vengan a boludear porque mi salud es importante y yo nunca mentiría con eso. No, porque me duele el dedo chiquito. No, hermano, todo bien, pero venimos a jugar. Si no, anda a jugar, no sé, en la casita robada, en tu casa. Bueno, la polémica. Los del verde dicen, los del rojo están nominados, están lesionados por una cosa, para otros no. Los del rojo dicen, los del verde, cuando pierden les cambia el humor y cuando pierden todo es protesta. O sea, ¿está bien qué opinen los participantes del otro equipo acerca de si vos podés jugar o no podés jugar? Yo creo que para algo hay un médico y fui y me dijo lo que tenía que hacer. Y creo que eso es lo que para mí vale. Lo que a mí me molestó ayer fue que no me dijeron las cosas en la cara y que escuché que te estaban quejando de que yo era una mentirosa, con los chicos de juego, con los productores, con gente que la verdad que no me parece, porque de última si vos decís, mirá Mayra, me parece que vos no estás tan mal, venís y me lo preguntás, porque en realidad ellos no saben bien lo que yo tenía. ¿Qué voy a ir a decirle? Mirá Mica, mirá Congo, tengo esto, mirá, vomité. No me parece que tenga por qué ir y decirles qué me pasó exactamente. Si el médico determina que yo estoy mal, estoy mal. Y sinceramente lo del baile, lo hice y me querían inyectar antes de salir a bailar y les dije que no, porque se me dormía toda la pierna. Yo ya sé qué me hace a mí cuando me inyectan. Entonces directamente les dije, no, prefiero que no me inyecten, pero después me sentí peor y me tuvieron que inyectar. Y no es mi culpa. Bueno, caramba. ¿Por qué esa cara de...? Fue una cara como de... No, a ver, si el médico, vos te sentís mal, el médico te autoriza a no jugar, listo, no juegas ningún tipo de juego. Ellos es como que deciden, yo hago esto, yo hago esto. No, a ver, la lista está, la lista se hace. Los dolores los tenemos todos, hay que bancársela. Unos están mal, otros están un poco peor, pero... ¿Y a usted qué le molesta si finalmente es una cosa interna del equipo? Lo que pasa es que no se puede explicar todo en dos segundos. Hay muchas cosas internas, que los juegos están programados y a último momento, como ven la diferencia, o ven una ventaja, cada flor es muy buena, y a veces dice, bueno, la ponemos a flor para asegurar el punto. Nosotros tenemos jugadores fuertes y no tan fuertes, y sin embargo, seguimos jugando con los jugadores. Nunca hubo una excusa de, me duele esto, me duele lo otro, no juego. Es como si a los más débiles vos los estuvieras mandando en cana, como que los dejamos jugar aunque sean débiles. No, 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 no. Obviamente no hay débiles, o sea, hay unos que están un poco más capacitados, o más entrenados, porque vienen de más temporada, y otros que no. A mí me molesta la actitud o decir, bueno, saco una ventaja en este juego, en el otro. O sea, vos creés que es una ventaja adicional. Mirá, el juego exactamente que yo tenía que jugar ayer, que fue el del Gomón, que tenía que encajar, y todo eso lo tenía que jugar contra Ana, y la última vez que lo jugué lo gané yo. Así que si yo quería, podía jugarlo, y yo estoy segura que me iba a ir bien. El problema es que yo en realidad me sentía mal. O sea, yo no soy una persona que viene y juega con ventaja, o dice, mirá, pongo reemplazo. Yo hasta el día de hoy, de los dos meses que hace que estoy, jamás me hice la lesionada al Pepe, jamás. La única vez que me reemplazaron, fue la vez que me caí de cabeza, y lo vieron todos, y me fui con un cuello ortopédico, y me tuvieron que hacer la resonancia, y gracias a Dios no tenía nada. Por suerte. Bueno, tenemos que cerrar. Tengo maldito Peque, que ya viene maldito Peque. Canta la carnaza mamás. Ese día que la señorita estaba con el cuello ortopédico... Es un grande maldito Peque. No, no me terminaron. Ese día que estaba con el cuello ortopédico la señorita, esa misma noche salió a bailar, entonces... Pero y a la noche, ¿por qué no vas a salir a bailar? ¿Por qué? ¿Sabés por qué salí? Porque yo trabajo de noche, y te voy a explicar una cosa. Te voy a explicar una cosa, Micaela. Ese día, gracias a Dios, no me lastimé, y me dijeron que el cuello ortopédico no lo tenía que usar, y que podía seguir con mis actividades. Y yo no estuve acá para jugar ese día, fue porque me estaban haciendo la resonancia magnética, nada más que por eso. Se puede ir a bailar, es joven. Sí, para bailar, sí, ayer incluso bailó y no jugó, entonces ahí están los resultados. Hoy, en el entrenamiento, no practico los juegos. Entonces, Mayra... ¿Es el equipo rojo? Bueno, amigos, esta discusión sigue, mujeres peleando es complicado, es complicado.